Doctora Belsi Moreno, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, buenos días a todos nuestros oyentes. La doctora Belsi Moreno es la referente de salud mental en la Secretaría de Salud del Departamento. Doctora, ¿cómo avanzan nuestros temas de salud mental en medio de las circunstancias especiales por la pandemia? ¿Tenemos entendido que ha habido dos intentos de suicidio en las últimas horas? Sí, señor. Ha venido trabajando fuertemente por la prevención de los intentos de suicidio y las violencias de género a través de estrategias como Facebook Live, capacitación a los líderes comunitarios. Estamos en este momento adelantando un proceso de capacitación con la plataforma juvenil con el fin de que ellos también nos ayuden a identificar los casos en la comunidad, con los jóvenes, con algunos de los municipios. También tenemos línea amiga disponible en las 24 horas para identificación de los casos y hacer la activación de la ruta de atención de esta manera, lograr que se disminuya y que se prevengan estos eventos. Las violencias de género las venimos trabajando a través de los diferentes comités en los 19 municipios. Contamos con los comités de sexual y violencia de género donde se establecen estrategias para la prevención y aquí articulado con Defensoría del Pueblo, con ICDS, estamos también adelantando una estrategia para la prevención. Sí. ¿Ha habido dos casos de intentos de suicidio, uno en Aguazul y otro en Pateriporo? Sí, señor. Este fin de semana se presentaron dos casos desafortunadamente en jóvenes, lo que invitamos a las familias a seguir ayudándoles a identificar a esas personas que están pasando por una situación difícil, o que están cambiando su comportamiento para que busquemos ayuda a tiempo. Definitivamente si una persona presenta una dificultad o un cambio de comportamiento, si se aísla o se pone ansioso, no está durmiendo, tiene alguna dificultad de relación de pareja, que es nuestro pie en el departamento, para intentos de suicidio. Y suicidio hay que prestarle atención, no dejarlo solo, es lo que hemos venido diciendo. No dejarlo solo, acompañarlo, buscar ayuda. Tenemos disponible, como lo dije anteriormente, línea amiga. Tenemos un correo disponible para que gestionemos las citas de psicología si la EPS no se la presta, aunque en este momento las EPS se están prestando la atención por teleconsulta. Entonces ahora es mucho más fácil el acceso a la cita con psicología o psiquiatría, y no importa el municipio donde esté, porque finalmente hoy por hoy se está garantizando, ya que es por teléfono la cita con psicología. Y lo otro es que identifiquemos esos factores de riesgo que tenemos en el hogar, en la casa. Entonces, ¿qué tenemos al alcance? Los medicamentos que son uno de los primeros formas de intentos de suicidio son las intoxicaciones, y son por medicamentos o por químicos. Entonces, muy importante que en la casa, si usted no se toma los medicamentos que el médico le formuló, deja algunos, por favor, entiérrelos o llévelos a un punto azul. No los deje en la casa porque eso se nos convierte en un factor de riesgo. Los químicos que tenemos para las hormigas, para las ratas o demás químicos que tenemos en nuestra casa, dejémoslos bajo llave, porque nuestros jóvenes, nuestros niños también se han intoxicado accidentalmente. Entonces, es una forma de prevenir también desde el hogar. Y lo otro es identificar los factores, como lo dije anteriormente. Muchos de nuestros jóvenes por el encierro están pasando por situaciones difíciles, han cambiado su comportamiento de sueño, han cambiado o están ansiosos, y a veces no lo identificamos. Entonces, como familia, hablemos con ellos, preguntémosles cómo están, cómo amanecen, pudieron dormir. Parecen preguntas cotidianas, pero esa es la realidad. Hay que estar pendientes de los que tenemos al lado. Y las personas, otro de los factores es el consumo de alcohol, si bien se han venido colocando medidas a través de las alcaldías para la prevención del consumo de alcohol, o las medidas de lo que queda y no consumo de alcohol, vemos que es lo contrario en nuestro municipio, en nuestro departamento. Entonces, es importantísimo que desde la casa empecemos a identificar. Si una persona está pasando por una situación difícil, sumado a ello, consume alcohol, eso es un factor de riesgo. Entonces, busquemos ayuda. Tenemos disponible 312-600-7330. Usted llama y aquí le atendemos. No importa la hora, usted llame. Estamos disponibles para orientarle, para acompañarle y para activar la ruta de atención. Sí. Esto sobre el tema de suicidio, pero también hay un aumento en los temas de violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia contra menores de edad, doctora. Sí. Así es. En las cifras hemos visto una disminución. Como lo decíamos, hay que aclarar que no estamos yendo a la institucionalidad. Ese es un llamado también a que volvamos a la institucionalidad. Hemos venido trabajando con las comisarías de familia, con ICBF, con la fiscalía, para que le garanticemos la atención a las personas y que nosotros, los casanareños, volvamos a creer en la institucionalidad. A las IPS, o sea, al hospital. Cualquier hospital, los médicos están capacitados para atender cualquier tipo de violencia, de intentos de suicidio, trastorno mental. Los venimos capacitando. Y nuevamente volvemos a hacer otra ronda de capacitación este 23 de julio con el Ministerio de Salud, porque lo que buscamos es que realmente nos sensibilicemos y logremos entender que la salud mental es más importante que la misma salud física. Por eso hay que asistir a la institución. Pero sí hemos venido escuchando que se aumentan, que hay casos de violencia, y por eso les decimos a las mujeres, a las personas que están cerca, a los vecinos, llamen al 155 si es una violencia de género, al 141, no tienes que tener minutos, es un número de fácil acceso. 141 por si es una violencia contra los niños. Llamemos y volvámonos esos acompañantes, esa red de apoyo de esas personas que están pasando por situaciones de violencia. Pero también es importante que conozcamos que el cuadrante de la policía en Casanare, cada cuadrante de su barrio, de su municipio, ellos están en la capacidad de atender cualquier problema de violencia. Entonces hemos venido haciendo un trabajo con la policía también, para que ellos también acudan de manera inmediata a las violencias. Y si esto no pasa, llámen a la línea amiga. Es otra forma también de nosotros activar, de conocer estos casos y poder activar esa ruta y poder hacer las acciones de atención, porque cualquier evento de salud mental, si no se trata, sigue ahí latente. Entonces es importante hacer todo el proceso con salud mental. La invitación es, reduzcamos ese estigma en salud mental. Los psicólogos estamos para orientar, para acompañar, para escuchar, y para activar esas rutas de atención. No tenga miedo de asistir a psicología. Todos los psicólogos estamos preparados y también nos rige una ley por el problema de confidencialidad, porque muchas personas creen que no vamos a guardar ese secreto. Sí, nosotros también estamos regidos por una normatividad para que usted tenga tranquilidad, que sí va a ser atendido, que sí le vamos a ayudar. Y es lo que hacemos desde la Secretaría de Salud, capacitar a todos los profesionales, activarlos. Hemos venido capacitando en primeros auxilios psicológicos a líderes comunitarios, a los mismos profesionales, para que logremos identificar esos casos a tiempo y hacer una atención para evitar desenlaces fatales. Así se trabaja entonces en los temas de salud mental desde la gobernación del departamento con estas estadísticas un poco preocupantes sobre temas de intento de suicidio, igualmente temas de diferentes violencias al interior de los hogares. Doctora Belsi Moreno, muy amable. Muchas gracias y recordar a nuestros oyentes, fortalecer los vínculos afectivos, más en estos tiempos, escuchemos al otro, hablemos con ellos, preguntémosles cómo están y fortalecer la parte espiritual, es muy importante. Y recordarles el número de línea amiga 312-600-7330. Muchas gracias por este espacio, por permitirnos llegar a nuestra comunidad. Dios les bendiga y un feliz día. A recordarles todos los días a las 6 de la tarde, estamos en la página de Facebook Live de la Secretaría de Salud, realizando programas de salud mental. Entonces, conéctese y por favor, comparta con sus amigos, vecinos, porque todos tenemos de alguna manera Facebook. Entonces es una forma de llegar también a nuestra comunidad.